muy buenos a todos seamos bienes una vez más a este su canal tutoriales alberto bueno amigos hoy les voy a enseñar a cómo poder liberar memoria interna de tu dispositivo android con una fabulosa aplicación que te dejo en la descripción de este vídeo se llama cc clear igualmente como dije la vas a encontrar en la descripción anteriormente hace un año y hace unos meses se las he compartido y es que esta prisión me sorprende bastante para poder liberar memoria interna en el dispositivo liberar memoria caché archivos residuales etcétera archivos que ya son basura y que ocupan únicamente almacenamiento en dispositivo y créeme que con esta prisión vamos a poder liberar el almacenamiento así que conmigo basta el procedimiento únicamente te voy a enseñar a cómo hacerse así que comencemos instalamos la aplicación y una vez instalada vamos a conceder los permisos básicos de accesibilidad a la aplicación para que pueda eliminar los datos que son basura y examine la información que de plano no sirve en el dispositivo una vez autorizado esto vamos a regresar nuestro primer análisis en el dispositivo una vez concluido lo que sería el análisis nos va a aparecer esto el total de archivos que aparecen como obsoletos que son basura y que podemos eliminar en el dispositivo cuánto podemos liberar y podremos encontrar estadísticas en tiempo real de cuánto está ocupando cada archivo y que es lo que ocupa más y que es lo que ocupa menos así es tanto las carpetas que están vacías si tú no lo sabías esas están ocupando un espacio las que no tienen nada y son muchísimas nos está ocupando una cantidad mínima de memoria de dispositivo pero créeme que si tienes bastantes te va a liberar bastante almacenamiento interno y por supuesto nos va a ayudar muchísimo acelerar el dispositivo aquí encontramos lo que sería caché oculta que ésta ya no la muestra el dispositivo para poder eliminar las inversiones anteriores se podía pero ahora ya no así que únicamente lo que debe hacer es marcar esa opción como principal en las siguientes opciones que nos muestra las deberás observar con mucho detalle para poder darte cuenta que lo que vas a eliminar y no elimines algún archivo que de plano sea muy importante para ti así que te invito a que la revises con calma y veas que lo que de plano no sirve en tu dispositivo y una vez hecho eso se le va a dar en el botón azul que está en la parte de abajo que es el limpiar y listo comenzará la limpieza del dispositivo y posteriormente reiniciamos el dispositivo para poder tener una mejor eficacia y resultado en el dispositivo y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo suscríbete y dale un like comenta en la parte de abajo que te parece vídeo y recuerda que muy pronto vamos a seguir compartiendo más vídeos en este canal sin más que decir nos vemos el próximo vídeo adiós amigos